Atomic es una modalidad de liches en donde el objetivo es atacar al rey de tu oponente para ganar. Suena muy fácil, pero no lo es. Regla número 1. Además de las reglas estándar del ajedrez, todas las capturas provocan una explosión, mediante la cual la pieza capturada, la pieza utilizada para capturar, y todas las piezas que están un cuadrito alrededor, excepto los peones que están dentro de un radio de un cuadro, se eliminan del tablero, como si estallara una bomba atómica. Es ilegal capturar una pieza que haría estallar a tu rey. Ni un rey puede capturar ninguna pieza, ya que de acuerdo con las reglas del Atomic, las piezas capturadas se explotan y se retiran del tablero. Por lo tanto, con el rey, es la pieza con la que no podrás capturar ninguna de las piezas rivales. Regla número 3. El jaque mate tradicional también se aplica en Atomic, pero cualquier movimiento que resulte en hacer estallar al rey oponente, resultará en una victoria inmediata, anulando todos los controles y el jaque mate. Regla especial. En Atomic, los reyes se pueden juntar, moviendo las casillas junto al rey oponente. O sea, que aquí no aplica la regla del rey en oposición, que dice que dos reyes no pueden estar juntos. Cuando los reyes están juntos, el jaque no se aplica. Como es ilegal que una captura haga estallar a los dos reyes, entonces no es posible capturar al rey oponente. Para ganar el final de este tipo de juego, es necesario hacer que los dos reyes se separen mediante la jugada del subzwang o exploten una pieza del color contrario mientras el rey está a su lado. El subzwang es la palabra que se utiliza para decir obligar a mover al rey oponente. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Suscríbete! Peones al Ataque, una escuela que propone una educación digital y presencial de vanguardia educativa.